En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulirebus, et benedictus frutus ventris Tu, Ieso. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. La santa doctrina católica, inefable, indiscutible, la sagrada doctrina de Cristo, Pablo le encarga a Tito, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dicha orden deja en claro que la sana doctrina es importante. No, es importantísima. Es esencial para ser cristiano. Realmente lo que creemos marca la diferencia. La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. El santo evangelio, toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, pero el mensaje principal se define claramente. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Primera Corintios 15.3.4 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24.14 Estas son las incuestionables buenas nuevas y son de vital importancia. Cambiar este mensaje y la base de la fe hace que cambiemos a Cristo por algo diferente. Ya no es Cristo. Es otra cosa. Nuestro destino eterno depende del escuchar la palabra de la verdad. El evangelio de nuestra salvación. Efesios 1.13 Segunda Tesalonicenses 2.13-14 La sana doctrina es importante y porque el evangelio es un deber sagrado y no nos atrevemos a manipular la comunicación de Dios al mundo. Locutio Dei Ad Domines Lo que Dios ha dicho a los hombres es sagrado. Es el depósito de la fe. Es la sagrada tradición. Es el sagrado magisterio de Dios mismo que te dice cuál es el camino. Quién es la verdad. Cómo ir hasta la vida eterna. Nuestro deber es entregar el mensaje no cambiarlo no transformarlo. Judas expresa un sentido de urgencia para guardar la fe. El apóstol San Judas en el capítulo 1 versículo 3 nos dice amados míos poniendo yo toda mi diligencia en escribiros acerca de nuestra común salud la salvación. Sentí dice la necesidad de dirigiros esta carta para exhortaros a combatir por la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Defender contender lleva la idea de luchar incansablemente combatir por algo y de darse y de entregarse en todo lo que uno es todo lo que uno tiene por esa verdad por eso que hemos recibido por ese depósito de la fe. La Biblia incluye una advertencia de no agregar ni de quitar a la palabra de Dios. Apocalipsis 22 18 19 En lugar de modificar la doctrina de los apóstoles recibimos lo que nos han transmitido y guardamos la forma de la sana enseñanza con fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 1 La sana doctrina es importante porque lo que creemos lex credendi afecta a lo que hacemos lex vivendi lex allendi El comportamiento es una extensión de la teología y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. De la misma manera un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal naturalmente se comportará de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales bien definidas el bien y el mal distantemente antagónicamente diversos distintos espacios En una de las listas de los pecados que se encuentran en la Biblia se mencionan cosas como la rebelión el asesinato la mentira y el comercio de esclavos La lista concluye con y para cuanto se oponga a la sana doctrina y para cuanto se oponga o para quien se oponga a la sana doctrina 1 Timoteo capítulo 1 9-10 En otras palabras la verdadera enseñanza promueve la justicia el pecado florece cuando se opone a la sana doctrina la advertencia contra las falsas doctrinas como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado 1 Timoteo capítulo 1 3.11 la sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira muchos falsos profetas han salido por el mundo 1 Juan 4.1 hay cizaña entre el trigo y lobos en medio de las ovejas Mateo 13.25 Hechos 20.29 la mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad santificalos en tu verdad tu palabra es verdad Juan 17.17 la sana doctrina es importante porque el final de la sana doctrina es la vida ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren 1 Timoteo 4.16 por el contrario el final de la falsa doctrina es la destrucción porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo Judas 1.4 cambiar el mensaje de la gracia de Dios es hacer algo pecaminoso y la condena de tal acción es grave predicar otro evangelio que en realidad no es evangelio para nada conlleva un anatema que caigo bajo maldición Gálatas 1.6.9 la sana doctrina es importante porque anima a los creyentes un amor por la palabra de Dios trae mucha paz Salmo 119.165 y los que anuncian la paz los que publican salvación son realmente hermosos Isaías 52.7 un pastor debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen Tito 1.9 la palabra de la sabiduría es no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres Proverbios 22.28 si podemos aplicar esto a la sana doctrina la lección es que debemos preservarla intacta que nunca nos alejemos de la sincera fidelidad a Cristo 2 Corintios 11.3 y en realidad a Pedro habló el Señor a uno para que la unidad fuera cimentada sobre uno a Pedro confió la divina misericordia la grande y admirable participación de su potestad y si dispuso que alguna cosa tuviese en común con los demás príncipes lo concedió mediante él mismo nunca por otro camino en consecuencia de esta sede apostólica en la que el bienaventurado San Pedro vive preside y reparte la fe a los que la buscan por esto el santo mártir cipriano hablando del pseudo obispo cismático novaciano le niega la misma comunión como aún separado y extindido de la iglesia de Cristo quien quiera que sea y cualquiera que sea dice no es cristiano si no está en la iglesia de Cristo quien quiera que sea y cualquiera que sea dice no es cristiano si no está en la iglesia de Cristo viva Cristo Rey basta de silencios sino gritar con cien mil lenguas porque como se ha callado el mundo está podrido lo proclamaba Santa Catalina de Siena en cuestiones doctrina basta de silencios sino gritar con cien mil lenguas porque como se ha callado el mundo está podrido lo proclamaba Santa Catalina de Siena en cuestiones doctrina basta de silencios sino gritar con cien mil lenguas porque como se ha callado el mundo está podrido lo proclamaba Santa Catalina de Siena en cuestiones doctrina ¡Viva Cristo Rey!